¿Qué es esto? Algunas personas ven un oso a la derecha y un cerdo a la izquierda. Otras, muchas otras cosas. Y aquí tienes un tronco, y la motosierra que lo va a cortar. Parece que a la montaña no la ha sentado bien. Ostras, si había más en el suelo. Bueno, mejor vemos elefantes. Espera no, esto son solo rocas. Mira, Marte, con lo que parece otra vez un elefante. Pero es un campo de lava, no hay elefantes en Marte. Como tampoco hay caras esculpidas, pues no son más que montañas si las vemos con un ángulo diferente. Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y esto que acabas de experimentar es un fenómeno psicológico llamado pareidolia, que consiste en reconocer caras en lugares donde no las hay. La pareidolia es un signo claro de inteligencia. Es normal que aquí veas algo más aparte de nubes. Es tu inteligencia que, en un intento de reconocer cosas que te resulten familiares, algo que es necesario en nuestro día a día, se inventa las más aleatorias formas en lugares donde simplemente no hay nada de lo que vemos. Puede que tu inteligencia vea un oso y un cerdo. Pero piensa que no eres la única inteligencia. Hay otras inteligencias, algunas incluso que hemos creado con la nuestra. Inteligencias que no ven osos ni cerdos, sino campos contractores con forma de pez, sobrevolados por una tortuga con cabeza de eurón, a la izquierda de un camaleón con dos antenas y una cabeza de rata en su parte trasera, pisando una musaraña. Todo enfrente de un cielo lleno de arañas. Lo que acabas de ver es una interpretación de la misma imagen que habíamos visto antes, hecha por una inteligencia artificial. Programada para identificar cosas familiares, al igual que nosotros. Aquí ves una pequeña colección de algunas de las interpretaciones que ha hecho esta inteligencia artificial. Fue diseñada por Google en un intento de mejorar los resultados de las búsquedas de imágenes en su conocido buscador web. Enseñaron a la inteligencia artificial a ser capaz de reconocer cosas, lo que le permitía relacionar imágenes y encontrar fotografías parecidas a las que busca el usuario. Pero el resultado fue algo lejos de lo que uno podría inicialmente esperar, pues el programa representó las más extrañas y surrealistas imágenes, que parecían sacadas de un sueño psicodélico. Hoy en día este programa está disponible para todo el mundo y puedes pedirle que trate de identificar cosas en tus fotos. Esta inteligencia artificial se creó para facilitarnos las cosas, al igual que la gran mayoría de inteligencias artificiales que hemos creado. Están en todas partes, en tu teléfono móvil, en el ordenador, en internet, en un supermercado, en los transportes y no pasa nada, ¿no? Porque son inofensivas, ¿no? ¿Hay algo que temer? Bueno, no, y sí, porque el pasado mes de julio la prensa mundial se hizo eco de lo que había pasado en Florida. Un conductor había muerto mientras dormía, habiendo confiado la conducción de su vehículo Tesla a la inteligencia artificial del vehículo. Una tragedia, la verdad. Pero lo que la prensa no explicó es que los pilotos automáticos de los vehículos Tesla son el doble de fiables que los seres humanos. En efecto, el porcentaje de accidentes se reduce a la mitad en aquellos vehículos conducidos por inteligencias artificiales. Por lo que inofensivas no son. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una inteligencia artificial muy simple. Fue un simple error de cálculo. De hecho, estamos lejos de conseguir imitar nuestra inteligencia en la inteligencia artificial. Más que nada, porque aún no sabemos ni qué es nuestra propia inteligencia. Porque inteligencia no es sólo saber conducir un coche. Es saber, por ejemplo, qué es lo que está bien y lo que está mal. Es saber amar y odiar. Es saber que tú existes. Y saber que no eres el único que lo sabe. Pero no nos alejemos del caso de Tesla. Imagínate que tú trabajases por la empresa de Elon Musk, más concretamente como programador de software. Estás tú programando el vehículo, cómo se comportará. Y de golpe se te ocurre la siguiente duda. ¿Qué tendría que hacer el coche si de golpe estuviese enfrente de dos personas? ¿Frenar en seco para evitar atropellarlas, pero matando así al conductor por el freno en seco? O simplemente que el coche siguiese adelante salvando así la vida del conductor, porque no tendría que frenar en seco y así no saldría disparado, pero atropellando a esas dos personas. ¿Qué harías en ese caso? Al coche le dará igual y si no es programado será una simple elección al azar. Al no tener inteligencia emocional, al no tener ética, no sabrá qué hacer y escogerá una opción aleatoria. Será una decisión del 50-50% porque su inteligencia no es comparable a la humana. Pero tú, que programarás el coche, sí que tendrás la elección. ¿Matarás a una persona para salvar la vida de dos? Esta pregunta es una variante de un famoso dilema mental llamado el problema del tranvía, diseñado por el filósofo Philippe Afout. Hay muchas variantes del dilema y yo hice una encuesta en mi cuenta de Twitter para que veas cómo somos los seres humanos. La pregunta era la siguiente, si arrojando a una persona a una vía pudieses detener un tren que se dirige hacia dos personas atadas, ¿qué harías? Y los resultados aquí los tienes. Votó muchísima gente, más de dos mil personas, pero prácticamente hubo un empate. ¿Conclusión? Pues que ambas opciones nos parecen igual de poco éticas. En una opción tú eres quien mata a la persona directamente y si, salvas a dos personas, pero matas a una. Y en la otra, si bien no matas a nadie directamente, sí que matas a dos indirectamente porque podrías haber evitado su muerte. Lo más interesante aquí, sin embargo, es ver cómo los resultados de la avanzada inteligencia humana se parecen tanto a los de una simple inteligencia artificial de un piloto automático Tesla. 50-50. Sin embargo, hay una diferencia muy relevante. Tú hubieses preferido no tener que hacer esta elección. Nos resulta incómodo tener que responder a esta pregunta y más aún imaginarnos en esta situación. Sin embargo, a una inteligencia artificial esto le daría igual. Y esto es porque tú eres consciente de tu existencia y de la de los demás. Algo que las inteligencias artificiales aún no son capaces de hacer. Al menos, por el momento. Este es el Z3. Fue la primera máquina programable y completamente automática. Características usadas para definir a un ordenador. Por lo que se la considera la primera computadora de la historia. Tenía una memoria con espacio para 64 palabras. Y para que te hagas una idea de su velocidad de procesamiento, tardaba tan sólo tres segundos en hacer una multiplicación. Y pesaba una tonelada. Hoy en día, un teléfono móvil es capaz de hacer 10 a la 12 cálculos por segundo. Ah, y pesa 100 gramos. Y esto nos lleva a la ley de Moore, que fue formulada por el creador de Intel. Esta famosa ley predice que cada dos años se duplica el número de transistores que caben en un microprocesador. Pues cada vez se consiguen hacer más pequeños. Y dado que los transistores son los encargados de procesar los datos informáticos, esta ley implica que cada vez los ordenadores son más potentes, pero a la vez más pequeños y más baratos. Hasta ahora la ley de Moore se ha cumplido. Y aunque quizá deje de cumplirse, pues ya se está llegando al límite físico, dado que los transistores ya son poco más grandes que un átomo, siempre podremos construir ordenadores más grandes. Y además está la computación cuántica, que llegará en las próximas décadas, que incrementará notablemente la eficiencia de los ordenadores. En todo caso, cada vez tendremos ordenadores más poderosos. Tenemos ahora mismo en nuestro bolsillo una máquina muchísimo más potente que la que tenía la nave que llevó a la humanidad a la superficie de la luna. Pero este incremento progresivo de la capacidad computacional puede ser visto desde otro punto de vista. Nuestro cerebro realiza un número de operaciones por segundo para que podamos ser inteligentes. Y del mismo modo lo hace el primitivo cerebro de una libélula. Sin embargo, en el caso de la libélula, el número de operaciones por segundo es mucho más bajo. ¿Te suena esto? En efecto, la diferencia de operaciones entre el cerebro de una libélula y un humano es similar a la diferencia entre el Z3 y el nuevo iPhone 7, que salió hace unas semanas. El ordenador más poderoso que existe, el Sunway Tihulyte, tiene una capacidad de procesamiento de unos 93 petaflops. Lo que es un poco más del doble de la capacidad de un cerebro humano. 40 petaflops. 40.000 billones de operaciones por segundo. Así pues, ¿podemos afirmar que ya hemos creado una inteligencia artificial más inteligente que nosotros mismos? Pues, como hemos dicho antes, no podemos responder a esta pregunta porque aún no tenemos ni idea de qué es la inteligencia humana. ¿Te parecerá absurdo que algo que experimentamos cada día y que usamos para realizar cualquier cosa no sepamos ni qué es? ¿Cómo es posible que no entendamos cómo funciona lo que es más nuestro? Pues, justamente, por esto. Porque estamos intentando entender qué es la inteligencia con ella misma. Usamos nuestra inteligencia para saber qué es nuestra inteligencia. Y eso complica mucho las cosas. ¿Tú, por ejemplo, consideras a una planta enredadera un ser inteligente? Tú me dirás, pero Martín, qué pregunta más absurda. Es obvio que las plantas no son seres inteligentes. ¿Estás seguro de ello? Porque debes saber que las plantas enredaderas nacen cerca de los árboles para poder treparlos. Y si no es el caso, siempre buscan un árbol para poder empezar a treparlo. Esto, según como lo veas, puede ser considerado inteligencia. Y comportamientos de este tipo son muy abundantes en el mundo vegetal. Y en el mundo de los arqueas. Y de las bacterias. Y de los hongos. Y en el mundo virtual. Para que lo entiendas mejor, veamos unos cuantos algoritmos genéticos. Estos no son más que pequeños programas diseñados para... aprender. Aprender a hacer algo que les digas. A este, por ejemplo, se le programó de tal forma que el tocar la bola le produjese dolor. Por lo que, poco a poco, intenta evitar la bola. En cada generación, la inteligencia artificial aprende algo. Y poco a poco, va acumulando conocimientos. Cada vez es más ágil. Hasta que finalmente, aprende lo que es saltar. Sigue siendo torpe. Pero tras muchas más generaciones, aprende a saltar correctamente. Sin tocar más la bola. Ha aprendido a saltar gracias a que es... inteligente. Este también es muy interesante. En este caso, se le da más recompensa como más rápido avance. Y para lograrlo, es capaz de desarrollar tejidos especializados para hacer las funciones necesarias para andar. Como músculos, tejido rígido, tejido elástico. Mejorando cada vez más. Tejidos. Como si fuera... un ser vivo. Hay algunos programas que te permiten crear tu propio algoritmo genético diseñado por ti. Como este, por ejemplo, que tendrás en la descripción. Con el que, mediante una serie de puntos y rayas, puedes crear los huesos y los músculos del que será tu algoritmo genético. Puedes diseñarlo como tú quieras. No hay límites. Y puedes, incluso, decirle qué quieres que aprenda. Como en este caso, que está aprendiendo a correr. Una vez lo construyas, puedes darle vida. Empezará siendo muy torpe. Y habrá más de uno. Pero sólo el más eficiente sobrevivirá a la siguiente generación. Generación tras generación irán mejorando. Y pese a ser auténticos inútiles al principio, acabarán siendo lo mejor que se podría ser con esa forma. Han aprendido a andar. Han aprendido en unos segundos lo que los humanos tardamos años. Los algoritmos genéticos, aparte de tener un montón de aplicaciones prácticas, nos sirven para poder ver lo primitiva que es hoy en día la inteligencia artificial. Pero también para darnos un toque de atención acerca del potencial que tiene esta tecnología. Quizá hoy, simplemente, aprenden a andar. Pero quizá dentro de diez años, aprenden a engañarnos. No tenemos ni idea de si algún día vamos a poder recrear la consciencia en una inteligencia artificial. Físicos y neurólogos no tienen ni idea de cómo hacerlo. Aunque poder se puede, seguro. Porque si la selección natural lo ha hecho una vez, se puede hacer otra. Quizá no seamos nosotros quienes lo hagamos. Quizá sea la misma inteligencia artificial. Hoy aprende a caminar, mañana a programar y mañana pasado a pensar. Podríamos pensar que hasta que la inteligencia artificial no alcance la consciencia, no supondrá ningún tipo de peligro para los seres humanos. Pero esto es totalmente erróneo. Imagínate, por ejemplo, que dentro de unos años, programamos una inteligencia artificial mucho más inteligente que nosotros, pero sin consciencia, para que construya más inteligencias artificiales. Esa inteligencia, que podría parecer totalmente inofensiva para los humanos, no lo sería tanto de inofensiva. Su misión sería crear más inteligencias artificiales. Y si algo como un ser humano se interpusiera en su camino, lo tendría que apartar. Y recordemos que sería varias veces más inteligente que nosotros. Quizá no tendría consciencia, pero sí una misión. Como un virus, por ejemplo. Y no dudaría en exterminar a la especie humana entera con tal de seguir con lo que le habían programado. No obstante, este no es el único problema que acarrea la inteligencia artificial. Porque hay otro, y es que podría convertir en un completo inútil a su mismo creador. A nosotros. En mi último vídeo, por ejemplo, el del precio de nuestra supervivencia, dije que en la Segunda Guerra Mundial había muerto 80.000 millones de personas. Cuando realmente solo murieron, solo murieron 80 millones. Pues bien, yo puedo cometer ese error porque soy humano. Me lo podéis permitir. Sin embargo, a una inteligencia artificial no se le podría permitir. Yo tengo excusa porque soy humano y me puedo equivocar. Pero una inteligencia artificial, no. Estás viendo Sun Spring, una película como cualquier otra. Pero cuyo guión fue escrito por una inteligencia artificial. La trama, los diálogos, escenarios, vestuarios, todo. Absolutamente todo lo que ves y escuchas, fue escrito por una inteligencia artificial. Obviamente, la película fue interpretada por personas que decían y hacían lo que les decía el guión. No ganó ningún Oscar, pero la película tiene sus momentos buenos y la trama tiene cierto sentido. Como si lo hubiera hecho un niño de 10 años. Poco a poco, la inteligencia artificial va cumpliendo años. ¿Y sabes cuánto tarda un grupo de personas en escribir un guión como este? Meses. ¿Y sabes cuánto tardó la inteligencia artificial? Unos segundos. Y no solo amenazan a los guionistas, obviamente. Amenazan a todo el mundo. Camiones que se conducen solos. Robots que cocinan mejor que personas. Algoritmos que resumen libros enteros y artículos en cuestión de segundos. Granjas completamente automatizadas y un largo etcétera. Que llegue al 100% de los oficios tan solo es cuestión de tiempo. De hecho, la canción que estás escuchando ahora mismo está hecha por una inteligencia artificial. Bonita, ¿eh? Dentro de unos años los seres humanos no serviremos para nada. Es más, puede que incluso seamos un estorbo. Y ya sabemos qué opina la inteligencia artificial sobre los estorbos. Aunque a lo mejor no seamos inútiles del todo. El no tener que trabajar para sustentarnos nos permitiría tener mucho más tiempo libre para pensar. Hace pocos siglos inventamos las primeras máquinas que por primera vez nos dieron tiempo para pensar. Y se produjo en la primera revolución científica. Pasaron menos de 60 años entre la llegada al polo sur y el primer alunizaje. Y ahora... Ahora puede que esté empezando la segunda transición. Si esta inteligencia artificial se maneja con sentido común, podremos crear una sociedad ideal en la que no sea necesario nada. Cada persona podrá disponer de todo su tiempo para hacer lo que quiera. Si la revolución de hace unos años fue enorme, imagínate lo que podríamos lograr con toda la humanidad libre para pensar. Y además con la ayuda de una inteligencia artificial que quizá llega a ser más inteligente que nosotros. Lo que no tiene que ser nada malo. La inteligencia artificial es de lo mejor que le ha pasado a la humanidad en toda su historia. La evolución nos ha creado a nosotros y al fin y al cabo no somos tan malos. Podemos hacer lo mismo con los robots. Y lo mejor de todo es que puede ser que en este camino para conseguir crear una inteligencia artificial igual o superior a nosotros, logremos algo más importante. Entender de una vez por todas nuestra propia inteligencia. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Gracias por ver el vídeo!